Ponte a temblar, mami, ponte a temblar Demuéstrame lo que tú tienes atrás La mano contra las paredes, yo por detrás, atrás, atrás El plan, saca el placo con tu patrán En este año te voy a poner a sudar A mí me gusta mamita que te pone a temblar En el medio de la pista te voy a dar Y te voy a gustar, y te voy a encantar Pégalo, pégalo de acá para acá Remenégalo, pégalo, pégalo Súbelo, súbelo, pégalo, pégalo Remenégalo, pégalo, pégalo Siéntelo, siéntelo, momo, momo, muébelo Mami, ponte a temblar Ponte a temblar, 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 mami, ponte a temblar Mami, ponte a temblar Ponte a temblar, 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 mami, ponte a temblar Let's go, go back Fula, te sé que te voy a dar, porque te pongas temblas, yo sé que te vas a jugar Te va a jugar, te va a gustar, placa, 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 placa Te va a jugar, te va a gustar, placa, placa, placa Y lo está temblando, dura, 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 dura Y lo tiembla mientras fuma, 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 fuma Todos están bailando, todos están bailando, todos están perreando Duro, 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 duro Y lo está temblando, duro, 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 duro Y lo tiembla mientras fuma, 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 fuma Todos están bailando, todos están bailando, todos están perreando Duro, 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 duro Lo hacemos bien cabrón Que timbre que está dura Sube la temperatura Dale mami que está loca Mami, pues te tembla Duro, duro Que timbre que está dura Duro, duro Sube la temperatura Duro, duro Dale mami que está loca Mami, ponte a temblar Llegamos los fielteros, Johnny Demian, Johnny Demian Mami, ponte a temblar, cumbia reton, mua Día playera, Día playera, Día playera Artelem, Bule, Bule, Chuu Deiner Elgar, Jameel, cumbia reton, mua Miguel Locki